hola mucho gusto soy naomi y vengo de china tengo 19 años de niño yo vivía en china fui a la secundaria en china yo era delicada de pelo y gorda me gustaba jugar juegos de computadora en la secundaria viaje con mis padres en vacaciones de inverno y verano mi clase favorita y matemáticas en la secundaria yo quiero ser médico y trabajar en el hospital porque los médicos podrían salvar vidas de otro y tratar pacientes yo vivo yo vivo interés yo soy una estudiante en la universidad de delvier mi especialidad es la informática y yo menor en administración de empresas me gusta leer novelas y escuchar música pop ahora no tengo tiempo libre para jugar videojuegos en vacaciones de verano y vacaciones de inverno vuelvo a china para mis familias mi clase favorita es teatro en la universidad quiero ser programador de computadora porque podrías porque podría ganar dinero no quiero ser médico ahora porque los médicos están desmásitos ocupado y cansados